La novia de Cajemes se viste de amarillo un año más gracias a este hermoso árbol lluvia de oro que como pueden ver ofrece un gran espectáculo a quienes vienen a visitar este hermoso lugar. Acompáñanos a saber más sobre este colorido árbol. El árbol lluvia de oro es una planta nativa de Egipto, Medio Oriente y algunas zonas cálidas de Asia. Saúl Enrique, encargado de jardinería de la Laguna del Naineri, nos cuenta más sobre este árbol. Es un árbol introducido, es un árbol exótico, se les llama. Eso quiere decir que no es un árbol endémico, no es un árbol de aquí, son originarios de Egipto, de por allá. Y pues por los climas y por los terrenos de donde viene, se aclimató muy bien aquí, a regiones áridas. En cuanto termine de hacer la flor, empezamos a recolectar la semilla para reproducirlas del próximo año. Aquí en la laguna estamos haciendo algo. Vamos a empezar a hacer algo donde todos los distintos puntos de la laguna estén floreados desde enero hasta diciembre. En esta temporada es cuando florece este árbol que adorna la laguna e incluso llegan hasta hacerse sesiones fotográficas en este lugar. Empieza mayo, junio, julio y ya después de la flor viene la fruta y la fruta es la vaina, ¿no? Donde vienen las semillas. Y pues la gente le gusta venirse a tomar fotos aquí y he visto que vienen las, por ejemplo, las novias, las quinceañeras y se toman fotos aquí en la, aquí en este, abajo de los árboles. Te invitamos a que no pierdas la oportunidad de conocer estos hermosos árboles. Para Éxodo Radio, Michel Franco.